Hola que tal Bienvenidos a este Video A esta onceva parte me parece Ya De Hilt Racing Y pues Vamos a continuar Aquí ya llevo Bueno, simplemente continuando De hecho si quieres seguir Pues como La secuencia de esto Ya lo puedes seguir En la anterior parte De hecho tengo una lista de reproducción Pero aquí estábamos en que me falta Actualizar todo esto No tengo No me alcanza para otro Nitro, perdón Recuerden que yo les digo nitro en vez de impulso Y Pues la meta es aquí es 1400 Vamos a continuar Síguele Esa es mi meta De hecho Ya, ya la quiero superar Y bueno Quiero hacer dos cosas Superar esa meta Y ya terminar de actualizar este coche Para poder comprar otro mejor Y aparte Para poder comprar ya Más este Mundos Sí Donde pueda correr Donde me den más puntos Etcétera ¿No? Pero Ahorita Estamos haciendo esto ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? No, nada pues Tengo que juntar ahorita 120 mil Monedas Para poder comprar Nuevas actualizaciones para este coche Pero no importa Ahorita sale Eh, también Necesito Tengo 66 diamantes Eh, necesito 23 para poder completar O para poder Comprar Otros Otro impulso Así es esto Bueno Vamos Espero que no Espero que Este video Si se pueda O no me afecte En el copyright Por la música Que tengo de fondo Espero que no se escuche De hecho Pero bueno Voy a ver eso A ver qué pasa Es una prueba igual Espero que sí Para poder Siempre Tener musiquita O cuando se pueda ¿No? Aquí voy a tratar No, no alcanzo A dar esta vuelta Ya me estoy dando cuenta En qué momento Si alcanzo A hacer algo Y en qué momento Por ejemplo Aquí Si necesito Esa gasolina Aquí No, no alcanzaba Aquí quizás Podría Ay, no me gusta Esto De hecho Hubo un momento En el que no podía Ni subir Aquí Porque no tenía El suficiente motor Lo bueno Que ahorita Ya tengo Uno Un buen motor Aquí No creo Poder subir Voy a intentarlo Voy a intentarlo De esta forma No No puede ser No puede Es más Creo que de ahí Ahí fue donde Me quedé La vez pasada Ese es En el metro 1207 A punto de De conseguir El otro El otro nivel Pasaron al nivel 8 Y pues me imagino Que son como 1600 metros Pero mi récord Ahorita es 1209 1400 metros Es lo que Es donde Está el siguiente bono Aquí vamos a dar una vuelta Aquí se alcanzó Fácilmente Aquí No sé Yo creo que después Si va a poder Bueno Aquí se alcanzó Fácil Casi fácil Pero Apenas Pero igual Se alcanzaba Aquí también Excelente Ya no me estoy frustrando Tanto Como al principio Ay no No digas nada Porque luego Es que es frustrante Cuando no alcanzas A salvarte Quisiera usar El impulso Pero solo tengo Uno Y pues no Vámonos Vámonos Así Sin agarrar La gasolina Si alcanzo El otro Nomás Tengo que asegurar Agarrarlo ¿No? Y aquí Aquí está Aquí está Si llego Excelente Y Y acá también Ja 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 Ya le estoy hallando Esto No 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 Aguas Con cuidado Mira Por ejemplo Aquí Ah no no Aquí no es No importa Si alcanzo El otro Si alcanzo Espero ¿No? Espero si alcanzar La otra Gasolina Si no Pues ya Tengo la Experiencia No rápido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay ya la vi 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 No No mames No lo puedo creer No mames Voy a comprar Uno de estos Un nitro Y todavía no me alcanza Todavía no me alcanza Para Este Comprarme otra Actualización Más Ahorita ya se hace Esto Ahorita Simplemente Tengo que Concentrarme De hecho Si me voy a Concentrar Más que En las monedas Me voy a Concentrar En Sobrepasar Mi meta Que son los 102 Metros No los Perdón Los 1209 Metros No los 1400 Que me dicen Ahí Aunque estaría bien De hecho Eso me exigiría Un poco más Y está bien Creo que lo cambiaré Mejor a 1400 Metros Para Que sea un buen Reto Esto Vámonos Vamos Vamos Aguas Aguas Eso no me gusta Mucho No, no, no Con cuidado No me gusta Que rebote Demasiado Y mira Ahí por poco Me podría Voltear Fácilmente No Te dije Es que No ¿Por qué? Esto no me gusta No está gustando Para nada No puedo creer esto No, no, no Ya Por favor César Haz algo bien Haz esto bien Perdón Perdón Es que Me emociono Me emociono No, no, no 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 Hagas eso Aquí vamos a dar Una voltí Una voltí Riz Una voltúqui Uh Yeah Al principio Cuando brincaba Solamente juntaba Como Veinticinco de aire De airtime Y ahorita Casi siempre es Cien Pero ya he juntado hasta quinientos Y mil Mil y algo Entonces poco a poco Poco a poco El mejor El carro Mejor Yo Sabiendo conducir Mejor Pues ya No Ya sale Aquí hace rato Me presioné Por no agarrar esto Y pues ya No lo vuelvo a hacer Ya No lo vuelvo a hacer Ya llevo Ciento seis mil Monedas Regresémonos Aquí hay que regresar Este Ya llevo Ciento nueve mil Y pues Esto ya me alcanza Para Nada Pero ya casi Llego a los Ciento veintiún mil Que necesito ¿Por qué pasa esto Wey? A ver Vámonos De aquí acelera Si llegas Si llegas Es todo Si llegas Si llegas Si llegas No 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 Llegó Vámonos Si llegas Ahora si Con este impulso Si llegas Fácilmente No 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 Esto no me gusta No me gusta Que se vaya Así como Para adelante No Mames Wey Que Tener mucho Cuidado En estas Cosas No No Alcanzo No Creo alcanzar Ahí Ya casi Ya casi Voy a superar Este record Lo tengo que superar Lo tengo que superar Excelente Solamente Unos metros Más Ay no Por favor No Mames Bueno Pero ya me Alcanza Aquí Para Un nitro Tengo que Tengo que ahorrar Para poder Conseguir Más Pero por lo pronto Me voy a comprar Un neumático Más Vamos a checar El tiempo Última carrera Le digo carrera Pero es como Último Round Hay que tomárnoslo Así Ya tengo unas mejores Llantas Con las que me puedo Amarrar más Espero que me sirvan Y Este Pues Ahora si Espero en este Video superar Mi reto Yeah Se siente Se siente Diferente El coche Realmente Se sintió Una diferencia Entonces Espero que me ayude Tengo que Procurar Agarrar Estos diamantes Con cuidado Con cuidado Cuidado Mira Apenitas Hay que tener Cuidado Aquí Porque O sea En todas partes Hay que tener Cuidado Mira Por ejemplo Aquí Esas rolas Me gustan Espero que Espero que No me Afecte En el copyright Para los que Sepan que es Si no No te preocupes Luego sabrás Algún día Que Yo me imagino Que muchos Ya saben Que es Pero No importa Bueno Sigamos Con esto Alcanzamos Llegamos Necesitamos También Preocuparnos Por Las No 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 Mames Es que Me pasé De tonto Aquí La neta Si me pasé De wey Yo sabía Que no alcanzaba A hacer eso Pero Quise Quise Hacerlo Bueno Ni modo Será para el siguiente Video Ahorita Me voy a quedar Ahora Voy a ir a este A esta Estaciones Vamos a Jugar este De mientras Que se acaba De aquí A que se acabe El tiempo Ya falta Como un minuto Brincó Muy alto ¿Cuál es el récord Aquí? 1200 Igual Es el mismo Ah no Te creas En el otro Ya llevo 1400 Algo Mira Pero aquí Lo que pasa Es Wow Está chido Por una parte ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda carnal? ¿Qué onda? No manches Che pelota Culera Aguas 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 con esas pelotas Este Este va a ser El último juego Que voy a hacer Hoy Que voy a hacer En este Capítulo 11 Creo Creo que es el Capítulo 11 Aquí no Brinques mucho Porque puedes Pegar contra El muro De arriba Esto ¿Por qué? Aquí hay como Hojas Que no te dejan Avanzar Ahí Es como Que pegas Sí sube Sí sube Vamos 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 Tú puedes Tú puedes Tú puedes Hacer la diferencia Aguas Aguas No, 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 no Vamos, vamos, vamos Sí llega, sí llega Sí llega, sí llega Vámonos, vámonos Ay, no mames Güey Pinches culeros Bueno Esto ha sido todo por hoy Gracias por ver Escríbanse Y Pues hasta la próxima Nos vemos Nos vemos O nos escuchamos Porque no me veo nada Bye Bye